Yo disfruté mucho la relación con la chula, la verdad que para mí era una tía hermosísima. Viviendo yo en Monterrey, pues me gustaba mucho ir a visitarla en tu casa, soltero, yo casado, y hasta con mis hijos pequeños íbamos a Chicotenca, nunca se me olvida la calle, y me encantaba entrar a ese pasillo lleno de plantas, privado, donde ella vivía al final y mi hermano vivía en la penúltima casa, y yo disfrutaba mucho ir a visitarla. Era muy buena afición, yo me acuerdo que yo llegaba y bueno, se vivía, y en alguna de las ocasiones que fuimos, nos tocaba que tenía toda la casa llena de envases, de todo tipo de envases de plástico, o de cualquier cosa para hacer su famoso arte de membrillo, ¿no? Pero me daba toda la casa para que se hiciera, pues, duro, ¿no? Y tenía un, yo creo que había un muchacho que le ayudaba en la casa, muy habilidoso, que también había hecho un progreso importante, trabajando en algún lado o algo, y él lo hospedaba, o no recuerdo, ella lo hospedaba, ¿no? José. ¿Cómo se llamaba? José. Juan José. Y bueno, era un gozo estar ahí y ver todo lo que hacía la tía, me presumía todas sus antigüedades, yo le agarré el gusto a las antigüedades, yo creo que en mi casa, hoy tengo muchas antigüedades que ella le vendió a mamá, a abuelita Chelo, o a ustedes, y acababan conmigo, porque a mí me gusta, mi casa es como escléctica, pero sí me ha aceptado tener un montón de antigüedades que me... Veo un cuadro y me acuerdo, pues, que lo tuvo a abuelita Chelo, o esto, y lo tengo como con mucho cariño, y bueno, pues, la verdad es que cuando mis hijos nacieron, Lupita y yo seguimos viendo muy seguido a visitarla, y llegábamos con el primero que era José Antonio, y luego, luego le llamaba a mi tío Armando, ven a checar a José Antonio, y era importantísimo para ella que mi tío Armando viniera y lo checara, ¿verdad? Y así checó a Mariana, y creo que alcanzó a checar a todavía Eugenio, ¿verdad? Yo creo que a Sofi ya no le tocó, y pues la acompañé muchas veces allá, me daban los tics para ir en Sanquillo a comprar el camoncillo, y me decía, aquí entre Juárez, América, tal, y luego. Yo, yo, la verdad, con ella disfruté mucho ir a Sanquillo de visita, y tantas amedutas de mucho cariño, la recuerdo con un amor, este, enorme. Gracias.